hola chicos y chicas de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal este vídeo va a ser un poco corto voy a enseñar cómo hacer el mejor banner en mi opinión lo primero que vamos a hacer es con el banner y ponemos esta en esta raya vale salar por el que le pasa tengo una raya blanca lo ponen agarran tinte donde sobre tinte morado lo ponen en un rombo pongo la bandera a brasil le agarran otra vez ponen tinte negro acá le paso mi control y ponen la misma banda mira tiene que quede está quedando así agarran y el color tinte magenta y ponen un redondo la tiene que quedar así vale lo agarran cuando se va a poner acá enfrente ponen tinte negro y un patrón de un estampado floral y queda así queda así así queda y si y si a vosotros os deja poner en el escudo yo creo que en la hacienda que estamos muy atrasados porque no tenemos servidores y no podemos poner y tampoco podemos poner servidores cosa que hace cuatro años ya dejaban poner el pc de hecho uno de hecho se puso hace con esta mirita loca de hecho fue hace un año por ahí que se puso el escudo en la versión de ps4 y un periño y un periño eso es algo que a mi no me deja y creo que a vosotros tampoco la ponen mesa de crafteo buscan una mesa y a mi no me deja poner el escudo mi nariz no me deja poner el escudo de ninguna forma ya no me deja ni nada no se si a vosotros os dejará pero bueno este fue todo el video de hoy si quieren que haga un banner mejor pues me lo dicen y eso y solo eso espero que les haya gustado den like suscríbanse uy una una no qué suerte o no suscríbanse den like compartanse sé que no subí dos meses o sea por dos meses videos pero es que no tenía idea y ahora se me acabó de ocurrir que yo haga un video de banners pero bueno esa es mi explicación así que chau